¿Qué pasa con los detenidos? Esteban Jafit Nahual Soler, de 27 años de edad, y Álex Augusto Castillo Martínez, de 29 años, quienes transitaban a bordo de un vehículo tipo Acor marca Honda Placas C9029 de Belice, así como Álex Augusto Castillo Martínez, de 29 años de edad, quien conducía un vehículo tipo Acor marca Honda Color Blizz con placas del Distrito Federal. Finalmente, las autoridades militares dijeron que gracias al trabajo de inteligencia pudieron darse cuenta que en una cuartería ubicada en la calle Ramón F. Turbe número 559, se estaban vendiendo estupefacientes, por lo que procedieron a realizar recorridos hasta lograr la detención de estos dos narcomenudistas.